Nos conocimos en verano, qué linda que estás Me agarraste la mano y casi sin dudar Nos prometimos casarnos a orillas del mar La casita en la playa y viajar Ah, pero tres ojitos después Te olvidaste de mí, ¿qué pasó? Que te fuiste con otro y borracho en el bar Despechado, tomando fernet Y que ni se te ocurra llamar Porque vas a venir, te conozco, te duele Cuando te ocupe tu lugar Y me escribas pensando en volver Te voy a cantar Ya no me duele Costó olvidarte, activaste tarde y ahora estoy bien Aunque si vos me respondés Voy a contestarte Ya no te extraño, no me hace daño verte otra vez Que de chongo me queda bien Ya fue Y hoy ya no siento nada Pero te confieso Cuánto recordaba aquellos tiempos Nos miramos con misterio Como con cara de qué linda gana que te tengo Bailamos pegadito y sin criterio De la fiesta siempre fuimos el dos del medio Pero cambió el poquito tiempo Y te olvidaste de mí Y te olvidaste de mí Que pasó que te fuiste con otro y borracho en el bar Despechado, tomando fernet Y que ni se te ocurra llamar ¿Por qué vas a decirte de mí? Porque vas a venir, te conozco Te duele cuando te ocupe tu lugar Y me escribas pensando en volver Te voy a cantar Y ya no me duele Con tu olvidar de aquí va hasta tarde Y ahora está bien Aunque si vos me respondés Voy a contestarte Ya no te extraño, no me hace daño Verte otra vez Que de hecho no me queda bien Ya pues